El Golf R de la octava generación es el Golf de calle más potente de todos los tiempos. Su motor 2.0 TSI ofrece una potencia de 320 caballos y gracias al empleo de la tracción a las cuatro ruedas 4Motion es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en tan solo 4,8 segundos. También es el Golf más especial de la gama actual, ya que la nueva familia R representa lo máximo dentro del catálogo de Volkswagen. Máximas prestaciones, máxima tecnología y máximo equipamiento. En el exterior encontramos un nuevo parachoques delantero, el alerón y los faldones laterales, el difusor trasero con cuatro salidas de escape o el característico color opcional lápiz blue exclusivo de esta versión. Además, el equipamiento incluye de serie algunos de los elementos más avanzados de la marca, como las luces LED Matrix. En el interior se mantiene el estilo tremendamente deportivo, con pedales metálicos o unas levas detrás del volante de mayor tamaño para el manejo de la caja de cambio secuencial de 7 velocidades DSG. Precaución con esto, porque quizá los asientos deportivos con los reposacabezas integrados o la tapicería opcional en cuero Nappa Carbon harán que no quieras bajarte nunca de tu Golf R. El Golf R es un coche pasional, con una entrega de potencia y un sonido espectaculares y que ahora incluye, dentro del paquete opcional R Performance, un nuevo modo de conducción llamado Drift Mode, que ofrece un nuevo diferencial trasero activo con el que podremos divertirnos aún más al volante. Pero todo ello sin renunciar a seguir siendo un coche tremendamente práctico, con cinco puertas, cinco plazas y un buen maletero con el que se puede hacer una vida diaria completamente normal. Bueno, quizá no tan normal. ¡Gracias!